Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y hoy vamos a hacer un nuevo programa de partidocracia entre líneas con don Pedro Manuel González. Hola Pedro Manuel, ¿cómo estás? Pues encantado de volver a esta nueva temporada contigo y a estas emisiones habituales de Libertad Constituyente, Televisión y Radio Libertad Constituyente. Muy bien, pues hoy día 21 de septiembre tenemos como principal noticia de lo que se está hablando toda esta semana. Claro. La palabra amnistía, que ya parece que es nuestra amiga, la estamos oyendo todos los días en radio, prensa, televisión, todo el mundo hablando de ella. Y por empezar, pues el artículo del país de la página 14 y 15 de hoy aparece titulado como El presidente en funciones abre paso a la medida de gracia. Seré coherente con la política de normalización en Cataluña y ya estoy diciendo mucho. Una cosa, Fernando, antes de seguir, lo digo, porque también don Antonio lo hacía así. Primero, si te parece, vemos el titular, porque dice que el presidente en funciones, que es cierto, abre paso a la medida de gracia. Bueno, en primer lugar, yo dudo mucho, niego, en realidad, la amnistía, yo no la considero una medida de gracia, si es de lo que estaba hablando, aunque no lo nombre directamente, pero todos sabemos de lo que estábamos hablando. ¿Por qué no considero que la amnistía sea una medida de gracia? Una medida de gracia, por definición, es algo individual. La medida de gracia se asimila al indulto, que es el perdón del delito particular. De hecho, el ministerio de justicia, tradicionalmente se llamaba ministerio de gracia y justicia, porque era el encargado de excepcionar el monopolio de juzgar y hacer ejecutar los juzgados de los tribunales de justicia. Entonces, por eso se llamaba el ministerio de gracia y de justicia. Aquí no, o sea, es decir, en suma, una medida de gracia es un acto administrativo. Una amnistía precisa una ley aprobada por un legislativo, que en este caso sabemos que es una transposición, un trasplante de los propios partidos políticos. Entonces, ojo, que yo sostengo que no es una medida de gracia, que sería un acto administrativo, que digo, sistemáticamente se enmarca en esa medida que proponía el ministerio, o daba el ministerio de gracia y justicia, ¿no? Ahora el consejo de ministros y tal, pero, o lo llevaba el ministerio de gracia y justicia al consejo de ministros. Pero esto no es eso. Aquí lo que estamos hablando es de una ley, una ley de amnistía, no un acto administrativo. Entonces, por eso ya creo que, en primer lugar, el país está mintiendo en su titular. Ahora, a partir de ahí ya, Fernando, si quieres continuamos. Sí, sí, claro. Pero como el presidente del gobierno, al final, el que... Claro. Lo que usted está diciendo usted ya, esto es que hay una asimilación directa entre el supuesto poder legislativo y el supuesto poder ejecutivo. Son lo mismo. Y son lo mismo porque no hay separación de poderes. Porque quienes ostentan poder son los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos. Los jefes de partido. Eso es. Muy bien. Pues, bueno, pues la noticia sigue. A mí siempre, este programa se llama Partidocracia entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que van diciendo línea a línea y qué es lo que esconden línea a línea? Y al principio del artículo habla de las palabras. Entonces, el artículo comienza con La amnistía para el procés es el gran elefante en la habitación en cualquier intervención pública de Pedro Sánchez. El presidente no pronuncia la palabra, no lo ha hecho nunca desde el 27 de julio, pero todas las fuentes del gobierno consultadas admiten que eso es lo que se está negociando, con una fórmula aún no cerrada para lograr la tercera investidura de Sánchez y dar paso así a un nuevo gobierno progresista de cohesión con su mar. El presidente emplea todo tipo de fórmulas para referirse a ella sin nombrarla. Bueno, Pedro, lo primero que me gustaría decir de esta parte es la importancia de las palabras. Entonces, el presidente no quiere decir esa palabra, no vaya a ser que le comprometa a decir si sí o si no. O si ya ha quedado con Junqueras, que Junqueras ha dicho esta semana en varias intervenciones que sí, que la amnistía ya está pactada y que fruto de ella fue la elección de Armengol como presidenta del Congreso y la primera medida que se ha aprobado hoy en lenguas cooficiales que se puede hablar con ella en el Congreso, pues sí que parece por lo menos Junqueras puede tener razón en que algo se habrá pactado para que todo se haya rendido a una en estas dos votaciones. Pero vuelvo a lo de antes con la importancia de las palabras. Yo realmente no sé si Sánchez terminará diciendo la palabra amnistía y dirá que no ha mentido, sino que va a rectificar, porque recordemos que en 2019 Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont ante la justicia. Entonces lo de ahora es un cambio de opinión, es una rectificación y no es mentira, o se inventará otra palabra que no sea amnistía para que cambie la forma de pensar de la gente, aunque realmente Puigdemont termine viniendo y no se vea ante la justicia española. ¿Tú qué piensas, Pedro? Pues efectivamente, además ya en el titular o pie de titular que acabas de leer dice ya estoy diciendo mucho, pero ¿esto qué es? ¿Cómo que ya estoy diciendo mucho? Esto me recuerda a lo del 1, 2, 3, que hasta aquí puedo leer con las tarjetitas famosas. Entonces, esto es no tener vergüenza. Directamente yo lo que creo que es una falta de vergüenza. Y que le llame amnistía o no, pues mira, ha habido indultos, luego ha habido incluso la derogación de delitos como el de sedición. Bueno, pues se puede llegar al mismo resultado por muchas vías. Una amnistía lo que hace al fin y al cabo es una ley que lo que hace es borrar el delito. Y borrar el delito, además, lo va a tener difícil porque lo quiere borrar el delito para determinadas personas. Entonces, claro, si este hombre lo que dice es que nunca debió de salir esto de la política y nunca se debió judicializar, lo que nos está diciendo es que existe una tendencia expansiva e incontrolada de la política que le permite saltarse la ley directamente, que la política no tiene freno ilegal y esto es el totalitarismo. Directamente es el totalitarismo. La política por encima de la justicia, básicamente. Y realmente es peor la amnistía al delito que el delito en sí mismo. Exactamente. Porque además de perdonar al delito y el indulto igualmente, lo que hacen es fomentar que este vuelva a tener lugar otra vez. En el caso de la amnistía ya es una puerta abierta, no es directamente una invitación. Porque cuando es el indulto que es particular y lo que se perdona es al reo y no el delito, lo que se está diciendo, ojo, puedo volver a cometer el delito y a ver si tengo suerte y me vuelven a perdonarlo. O otro, o me perdonan como a este, pero este directamente es que es la seguridad y la certeza de que no va a ser condenada ninguna actuación análoga. Sí. Luego continúa con las propias palabras de Pedro Sánchez, entre comilladas. Voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña. Y estoy diciendo mucho, como hemos dicho antes, con el doctor presidente de Alpereta. Esto es, primero fueron los indultos, después la reforma de sedición y la malversación, y ahora viene la amnistía. Eso sí, a cambio, el PSOE reclamará a Junts que renuncie a la unilateralidad, a la amenaza de volverlo a hacer, de volverlo a hacer. Y Sánchez ahí es más claro, porque asegura que la unilateralidad solo tiene el apoyo del 10% de la población catalana, según la encuesta Tenceo, que es el CIS catalán. Y antes de entrar en lo de la unilateralidad, que es gracioso, cuando habla del 10%, solo tiene el apoyo del 10% de la población catalana en el seguir por esa vía de unilateralidad, yo me digo, ¿qué porcentaje de españoles aprueba que se apruebe una amnistía? O sea, ¿qué porcentaje de españoles quiere que haya una amnistía en España? Yo creo que el número es muy inferior al 10%, pero él dice, ellos no deben hacer esto porque es solo el 10% que queda la unilateralidad, pero ya con la amnistía, por mi interés personal, para poder gobernar. Y además que lo tiene que hacer a través de una ley, que supuestamente las leyes pues tienen que obedecer a un mandato representativo de la voluntad de los gobernados. Aquí lo que estamos viendo realmente también es que prevalece, ¿la voluntad de los gobernados o la voluntad de los partidos políticos? Se ve claramente, y esto sirve para darnos cuenta, que lo que prevalece es la voluntad de los partidos políticos, no de los gobernados. Y en cuanto a lo que dices tú de la unilateralidad, la verdad es que sí que es un poco gracioso, porque ¿con qué se está conformando Sánchez? La renuncia a la unilateralidad. Tú date cuenta del despropósito. Si algo es... ¿Cómo renuncias a algo que depende de tu sola voluntad renuncias frente a un tercero? Eso es imposible. O sea, si admites renuncias que ya no es unilateral. Es que es un absurdo. Es como el niño, ¿me prometes que no te vas a volver a portar mal otra vez? Pues el niño te podrá decir lo que sea, pero al fin y al cabo la decisión última no depende de las dos partes que pactan la renuncia a la unilateralidad, sino que el cumplimiento de eso queda únicamente a la voluntad de quien supuestamente renuncia a la unilateralidad. Es decir, la unilateralidad es un acto propio, un acto de renuncia. Es un negocio jurídico que no precisa el concurso de la voluntad de dos partes, como ocurre en el derecho en su puesto tan excepcional como es el reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda era esto el que lo reconoce, pero la diferencia de ello es el reconocimiento de deuda sí te puede vincular. Pero la renuncia a la unilateralidad, que es algo no jurídico, sino que es político, es absolutamente inútil porque esta gente, y Pedro Sánchez, no se entera de que tanto la política como la facultad de decidir son cuestión de poder, no son cuestión de derecho. La política es poder, decidir es poder, eso tampoco lo saben los separatistas, pero ni la política ni la facultad de decidir son cuestiones de derecho, sino que son cuestiones de poder, como el reconocimiento de deuda sí es una cuestión de derecho que te puede vincular un reconocimiento unilateral y se puede hacer cumplir en un tribunal de justicia, o sea, tú una renuncia a la unilateralidad política en un acto como es la separación de Cataluña de España no puede ser controlada ni reclamada por la otra parte de ese supuesto contrato, que no existe porque por definición es unilateral. No sé si me explico, pero vamos, que es absolutamente papel mojado. O sea, que no venda Pedro Sánchez de que va a haber una amnistía a cambio de algo muy importante porque en realidad es filfa. Esa renuncia no sirve para nada. Los separatistas, si se comprometen a eso, no están renunciando a nada. Es un brindis al sol, absolutamente. Lo único que quiere es que durante su mandato no lo hagan. Que lo hagan menos que después, eso ya le da exactamente igual. Eso es. Y parece como, es que esto es la infantilización de la política. Es, venga, te perdono, pero si no lo haces más. Venga, no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero no lo vuelvas a hacer. Y ya está. Pero además es que están diciendo que lo va a volver a hacer. Efectivamente, efectivamente. En fin. Bueno, si quieres seguimos con la noticia. Sí. Y luego dice, en la noticia prosigue con Junqueras, insiste que para lograr la primacía en la que la amnistía en realidad ya se pactó en agosto, entre el PSOE y la izquierda republicana las negociaciones para la mesa del Congreso. O sea, él dice que ya, que esto ya está pactado. Los socialistas aseguran en privado que no es cierto, que se acordó seguir en la línea de la desjudicialización de forma genérica y la palabra amnistía no se pactó. Otra vez volvemos a la palabra. La palabra amnistía no se pactó. Se pactaron muchas cosas de las que los socialistas no quieren hablar. Pero esa palabra exactamente no se pactó. Pero no quieren entrar al choque públicamente. Estos son los adalides de la transparencia. Eso es. Que luego, bueno, luego más adelante en la noticia aparece, las conversaciones pueden ser discretas, ojo a las conversaciones, las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Ya. Como les gusta la opacidad y luego transparentes, bueno, transparentes... Como la Constitución Española, que se redactó en secreto y luego se dio a votar a los pobrecitos gobernados. O sea, aquí es igual, pero sin ni siquiera eso, sin ni siquiera eso. Claro, y luego dicen que es la Constitución que nos hemos dado. Sí, las que os han dado, efectivamente. Otra vez, otra vez. Y luego ya, pues, con más palabras de Sánchez diciendo, nosotros hemos respetado siempre el trabajo de la justicia. Sí, claro, con los indultos, con la derogación de la sedición, con la ley del solo sí es sí, poniendo a escuadra a los jueces, tildando a los de fascistas para arriba, y que lo que hacen es una interpretación torticera de la ley, poniendo a escuadra a Fiscalía y al Tribunal Supremo, y a las audiencias provinciales, eso yo no creo que sea respetar a la justicia, desde luego. Desde luego, ni a la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Y luego sigue, después de decir que siempre han respetado el trabajo de la justicia, dice, pero una crisis que era política nunca tuvo que derivar en una judicialización. Volvemos a lo de antes. Entonces, en primer lugar, es que no es una cuestión política, es que es un delito. Esas que han cometido unos delitos, no son cuestiones de orden política. Y por otro lado, estamos diciendo que la política, en cuanto a ese supuesto facultad de decidir, nada tiene que ver con el derecho. Es una cuestión de puro ejercicio del poder. Nada más. O sea, el derecho a la separación no es una cuestión que haga mención al derecho. Hace mención al poder, porque sí que es meramente político. Es consustancial a la naturaleza política del Estado y de la nación, y además como hechos dados sobre los cuales la voluntad, es un hecho de la experiencia, no es un hecho de la voluntad. En consecuencia, no vale para nada la facultad de decidir. Es una cuestión de mero poder. Y de nuevo volvemos a las palabras. La palabra de decidir. Derecho a decidir, nosotros queremos decidir. Bueno, todos los españoles queremos decidir nuestras cosas, y para eso nosotros queremos un diputado de distrito que pueda decidir algo, que pueda votar algo, representando a su distrito. Por eso queremos elegir entre todos a un presidente del gobierno para que decida lo mejor a la nación, para que represente al Estado dentro de la nación, y que represente a la nación fuera en el exterior. Y no podemos, no podemos. Pero no podemos, ¿por qué? Porque es una cuestión que se refiere precisamente a lo político. Es una cuestión que hace mención a lo político, a la política, y es una cuestión de poder. De poder. Y nosotros lo que queremos cambiar es la relación de poder entre gobernantes y gobernados, para que los gobernados puedan controlar a los gobernantes. Queremos no un régimen de poder, sino un sistema de poder, que es lo contrario, que es que los gobernados controlen a los gobernantes. Entonces, claro, desde luego que nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Más que no podemos hacer más que lo que estamos haciendo, que es intentar perseguir por la vía de la hegemonía cultural, de la abstención de la conquista del terciolaocrático, cambiar esa relación de poder a través de un periodo de libertad constituyente, y eso es lo que podemos hacer, y es lo que estamos haciendo. Pero no reclamamos nuestro derecho a que nos concedan un derecho en este sentido, sino que ha de ser conquistado, en los propios términos, que don Antonio García Trevijano establece claramente en su teoría de la acción, en su filosofía de la acción constituyente. Sí, sí, pero ¿cómo esas palabras, el derecho a decidir, se asocia siempre al hecho de la posibilidad de la determinación de un territorio de España? Sobre lo que no es decidible. Claro, sobre lo que no es decidible. En cambio, decidir la forma de estar y de gobierno, nunca está ni en las redes sociales, ni en la opinión publicada. Desde luego. Luego, al final de todo en la noticia, Sánchez continúa diciendo lo que hemos hecho es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política. Sí, lo que acabamos de ver. Todo dentro de la política, nada fuera de la política, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Así es. Como siempre, las palabras, las palabras. Bueno, si quieres, vamos también a algo que tanto en el país, justo después de esta noticia, como en el ABC, después de esta noticia, aparece como noticia siguiente el dinero. Es decir, Junsi, es que, por ejemplo, en la página ABC, página 15, aparece Junsi, Esquerra Republicana de Cataluña, dicen que el Estado debe a Cataluña 450.000 millones. Bueno, ¿y por qué no...? Se le pueden poner 3-0 más, si quieren, ¿no? Sí, son sus cuentas, son sus cuentas. Yo no sé de dónde salen esas cuentas realmente y cómo las echan, pero bueno, no sé. Pero que esos son los presupuestos generales del Estado de un año. O sea, que imaginémonos la cantidad de dinero que... Y luego sigue la noticia diciendo que exigen la condonación del 89% de la deuda catalana que asciende a 83.000 millones. Claro. Porque yo lo valgo. Y el principio de igualdad también. Efectivamente, efectivamente. Y es que, claro, al final es... Venga, a ver qué sacamos. Podemos sacar a lo mejor la amnistía o podemos sacar un montón de dinero. ¿Para qué? Para seguir con los chiringuitos que tenemos, ¿no? Las embajadas de Cataluña, seguir con todo lo que tienen montado de gente que obviamente le seguirá votando porque su puesto de trabajo depende de todas estas medidas políticas. Y la verdad es que la otra noticia que tampoco hace falta que saquemos de un periódico porque, bueno, es que es noticia de hoy que ha salido en televisión. Es que hoy se ha aprobado el nuevo reglamento del Congreso de Diputados que permite que las lenguas cooficiales, no oficiales, sino cooficiales, dentro de esas comunidades autónomas, porque hay que recordar que es así, son cooficiales dentro de esas comunidades autónomas. Sí. Bueno, se ha aprobado que puedan usarla en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Todos vimos ayer cómo los diputados de Vox se entregaron. El Congreso de Diputados se ha convertido en un sitio de gestos, simplemente. El gesto fue dejar el pinganillo como muestra de repudio al hecho de que puedan hablar en euskera y que ellos tengan que estar con un pinganillo escuchando, catalán o gallego. El sitio del Parlamento de los gestos. En cambio, ¿cuál fue el gesto del PP? Un diputado del PP habló en vasco y luego en español. Y, en cambio, hubo otro sector del PP que se puso serio y que no le aplaudió cuando se sentó en la bancada. Es decir, en imágenes, yo creo que esto lo hacen un poco como para que si incluso no estás bien, no estás escuchando nada a la televisión, que entiendan los mensajes que te están dando por imagen. De todas formas, yo, sobre este aspecto, Pedro, diría que da igual. O sea, se van a gastar, creo que eran 53.000 euros en los intérpretes, que no son traductores, son intérpretes porque es en el momento de hablar. Los intérpretes que van a ver en el Parlamento van a costar 53.000 euros de aquí a diciembre, cuando quizá haya presidente del Gobierno o no haya presidente del Gobierno. Pero lo que yo creo es que se lo podrían ahorrar. Es decir, da exactamente igual lo que digan los diputados en el Parlamento, porque al final van a votar lo que diga a su jefe de partido. Sí, sí, como si no escuchan. Lo que diga tu jefe de partido, ¿qué más te da escuchar lo que otro diputado diga? Sí, es igual. Además, hay otro tema que tú lo has dicho en la narración que has hecho de los hechos, la narración temporal que lo has dicho, has dicho muy bien. Hoy ha sido aprobado el nuevo reglamento tal y ayer ya estaban hablando en... Entonces, ¿esto cómo es posible? Si hoy se ha aprobado la norma, el reglamento, porque ayer se estaba hablando ya en las lenguas vernáculas de cada región y aquí no pasa nada, ni... No sé, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Que esta señora, la... Armengol es ahora, ¿no? La señora Armengol, la que está ahí de presidente de la Cámara Baja, entonces ha cometido un delito de prevaricación, presumiblemente, ¿no? Porque está dejando incumplir a sabiendas de que hoy entraba en vigor el reglamento, ayer estaba permitiendo que se incumpliera, ¿no? Si eso no es prevaricar, ya me dirás tú qué es lo que es. No creo que ningún método de comunicación oficial vaya a decir que ha prevaricado por... Bueno, pues yo creo que si es una decisión administrativa al permitir eso, pues desde luego sí que lo hay, un delito de prevaricación administrativa, punto menos. De nuevo, la política de los hechos. Sí, sí, sí. Y bueno, Pedro, pues como se habla tanto de la justicia, pues me he ido al artículo 117 de la Constitución del 78, falsa Constitución porque, como todos sabemos, no separa los poderes del Estado, no separa el Ejecutivo del Legislativo, como decía la Declaración de los Derechos del Hombre. El artículo 117 de la Constitución actual española dice la justicia emana del pueblo y se administra en el nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esto lo digo a colación de que la política, Sánchez dice que nunca se debió dejar esto en manos de la justicia y ahora él quiere hacer justicia haciendo una amnistía, una supuesta justicia. La primera frase, Pedro, ¿qué te parece lo de la justicia? Emana del pueblo. No es verdad. En primer lugar, la justicia emana de los órganos jurisdiccionales y se imparte en nombre de la ley, de la ley, no del rey, de la ley y emana de la ley también, no del pueblo. Otra cosa es lo que hagan los gobernados que en teoría, en cualquier democracia que merezca ese nombre, la ley debe ser elaborada por mandato representativo de los gobernados. Eso sí, pero eso de que la justicia emana del pueblo, no, o sea, yo podía entender que se afirmara algo así, a lo mejor en un país anglosajón, en el que, basado en un derecho consuetudinario y instituciones como el jurado, efectivamente y de manera así que emanara del pueblo. A no ser que se... Porque, claro, es que esto que se habla de la justicia popular, ojo, que esto es muy peligroso, ¿no? No hay justicia democrática. Hay justicia en una democracia. Pero justicia democrática, eso es una barbaridad. Eso es la ley de Lynch. O sea, es una aberración. Entonces, eso de que la justicia emana del pueblo no deja de ser, pues, pura demagogia, igualmente. Y que se imparte en nombre del rey. Pues no, emana de la ley y se imparte en nombre de la ley. Debe aplicarse en nombre de la propia ley y de nada más. Y luego todo lo demás que has dicho tú, de que se imparte por... Bueno, pues muy bien. Ese artículo que has leído, creo que es el primero que empieza... El título es El Poder Judicial. Es el capítulo del primero del capítulo del Poder Judicial, ¿no? Entonces uno empieza a leer y dice, bueno, ahora aquí me van a explicar cómo es esto del Poder Judicial. Y nada, lo único que encontramos es eso que has leído tú ahora, que dice que esos jueces tienen que ser independientes, son los sometidos a la ley e inamovibles. Precisamente ese plural con el que se redacta lo que nos pone de manifiesto es que está haciendo alusión a la independencia y la movilidad de los jueces de carácter personal, personal, pero no de la justicia, como una auténtica facultad del Estado que tiene que ser, no poder, sino lo que tiene que ser es independiente. Lo que sería una locura es que no pusiera eso, sino que los jueces tienen que ser corruptos, prevaricadores y sometidos a los partidos políticos. Eso no te lo va a poner en un texto constitucional. Sería una locura auténtica. Pero ese plural lo que nos está diciendo es que está hablando de unos atributos que deben adornar a cualquier juez como cualidades innatas a su... Oye, no innatas, sino propias de su cargo jurisdiccional. Pero no está hablando de una facultad jurisdiccional, de un malentendido poder, para que nos entendamos todos que sea independiente y separado del legislativo y del ejecutivo, que eso en la Constitución Española no aparece definido por lado alguno. Sí, sí. Y luego cuando dice lo de... En nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, como si los jueces y magistrados fueran el Poder Judicial. No, no, no. En España es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién tiene el poder en la justicia? Claro. Quien dice tú subes, tú bajas, tú expedientado. Claro. Así de claro. Bueno. Sí, bueno. Pues por último, Pedro Manuel, me gustaría preguntarte porque a raíz de tu programa el otro día sobre la transparencia del encuentro entre Yolanda Díez y Puigdemont en Bruselas, pues tú dejaste bastante claro que aunque haya habido una querella denunciando a Yolanda Díaz porque según ellos era un delito de omisión de perseguir los delitos, tú dejabas bastante claro en el programa que no era eso sino que el delito que estaba realizando más bien era el encubrimiento. Entonces al parecer esos querellantes aunque no te hagan publicidad y no digan que ha sido vida tuya ni nada pues parece que han cambiado han incorporado eso en la querella. ¿Qué te parece? Bien, sí, son varias las querellas yo he tenido y de hecho creo que tengo conocimiento de hasta ahora la que ha sido admitida trámite en Guardar para Morir desde mi punto de vista es la de Sociedad Civil Catalana creo y otros y otros querellantes también ¿vale? Sí, sí que me ha resultado curioso que alguna de estas querellas haya ampliado después de a lo que sea a mi modesto entender de artesano del derecho como siempre me he definido desde el principio ya quisiera yo ser jurista soy un humilde abogado y artesano del derecho que maneja los miembros del mismo de la mejor manera que puede o sabe y siempre con esa humildad pero con el conocimiento que me hace ser rotundo a la hora de afirmarlo independientemente de lo que pase con posterioridad yo entiendo que ese delito de omisión del deber de perseguir delitos no existe por una cuestión de falta de competencia de la querellada en el momento de esa reunión para si quiera perseguir ese delito y que estaríamos ante un delito de encubrimiento bueno no me voy a enrollar con eso porque ya hay un programa específicamente jurídico en mi espacio semana en la lucha por el derecho que lo explico pero por lo que tú me me comentas en particular sobre la ampliación a posteriori bien yo también con la misma contundencia tengo que decir pero también sometido siempre a mejor criterio jurídico que lo habrá es que es un poco raro y un poco contradictorio en el sentido de que se trata en el delito de de omisión del deber de perseguir delitos y el delito de encubrimiento del delincuente son delitos en sí mismos contradictorios e incompatibles en su propia tipificación de tal manera que ampliar la querella a un delito que es incompatible con aquel que inicialmente se tipifica y se plantea pues no deja de ser extraño también es para que los que nos ven y los que nos escuchan se hagan una idea voy a poner un ejemplo claro si tú Fernando contratas los servicios profesionales como abogado un señor y luego no hace nada o hace mal pierde los documentos y te hace una gestión extrajudicial desleal a tus intereses conchabándose con la otra parte o lo que sea vas a denunciarle pero te das cuenta de que este señor ni siquiera es abogado entonces podría estar cometiendo en un principio tú pensarías que está cometiendo a lo mejor un delito de deslealtad profesional que está penado y previsto en el código penal pero luego lo que hay en realidad es un delito de intrusismo profesional porque está ejerciendo unas facultades propias inherentes a una profesión de las que carece por habilitación legal entonces es como si tú haciendo el símil te querellaras o denunciaras a ese señor por un delito de deslealtad profesional y luego al darte cuenta de que ese señor no es abogado pues amplías la querella por un delito la denuncia por un delito de intrusismo profesional yo creo que así se entiende perfectamente no no es que amplíes ampliar es para digamos solicitar calificaciones alternativas o subsidiarias pero porque la conducta de las que se desprende o la conducta cometida puede dar lugar a la calificación del delito de una manera o de otra manera pero en ninguna manera de con elementos incompatibles entre sí entonces por eso me ha parecido raro simplemente al menos raro eso es lo que te puedo decir al respecto bueno pues muchas gracias Pedro Manuel yo le podemos ir zanjando el programa diciendo que bueno pues que que tenemos lo que tenemos y sí que no es nada no es nada y tenía el ojo en la mano no yo la verdad que estamos llegando yo creo que a un momento crítico del proceso de eterna transición transacción que se remonta al año 78 que quizás ha tardado en llegar más de lo que decía Antonio García Revijano y él mismo lo reconocía así pero que la corrupción como factor de gobierno la falta de separación que deriva de la falta de separación de poderes y la falta de principio representativo tiene lo que tiene y nos lleva lo que nos lleva y esta es la consecución estamos llegando no sé si al final pero desde luego lo que podemos decir es que está llevando el camino el lógico el camino lógico nosotros no nos indignamos porque sabemos que esto pues es la lógica consecuencia de lo que viene de atrás ahora lo que sí que verdaderamente da pena da lástima y lo que lleva más a la desesperanza es que quienes quieren o presumiblemente o al menos de boquilla defienden la unidad de España como un presupuesto además ideológico suyo incluso nacionalista también nacionalista en el sentido de que piensan que la nación es algo que depende de la voluntad como esa ideología política que piensa que la nación es algo que depende de la voluntad se aferran a la constitución del 78 como la tabla de salvación a esa unidad nacional cuando es precisamente esa constitución del 78 la que nos ha traído aquí es decir se están agarrando a una piedra a un peso muerto como si fuera una tabla de salvación y eso no tiene buena pinta no es un salvavidas sino una piedra que te va a seguir hundiendo todavía más si es que es lo que pasa cuando cuando se cuando se acaba lo que se ve lo que hay para repartir es cuando se termina y estamos dando los últimos coletazos del reparto eso es muchas gracias Pedro Manuel por tus por tus por tus por tus palabras y si te parece bien despedimos ya el programa de hoy ¿vale? Pedro Manuel se ha cortado justo en el último momento bueno pues me despido de su parte lo represento cuando digo estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente muchas gracias por estar ahí y pronto haremos otro programa de Partido que vengan callinas muchas gracias